Ahora que Isigo ya es para todos, puedes llevar una extensión de tu televisión a cualquier lugar para seguir toda la actividad de la Champions League. Así es, no te pierdas las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo y se parte de estos emocionantes partidos de la ronda final. Jaime. Si aún no tienes Isigo, descárgala ahora mismo sin costos desde tu tienda de aplicaciones. Ya lo sabes, con Isigo puedes celebrar todos los goles de la Champions League sin importar en dónde estés.